¿Qué ha sido un pleno muy importante? Para nosotros ha sido un pleno muy importante porque se han presentado varias mociones como iniciativas socialistas que han prosperado. Nosotros todos los meses intentamos hacer un trabajo positivo, de aportar ideas, de aportar medidas, y desgraciadamente muchas veces ni siquiera llegan al pleno, pero esta vez han llegado algunas. El primer punto que se debatió, de hecho, que son unas ordenanzas de convivencia ciudadana, es una reivindicación histórica del Partido Socialista y el documento que finalmente se ha aprobado estaba un poco hecho en base a nuestra propuesta. Desgraciadamente no se han admitido a trámite las alegaciones que algunos ciudadanos habían presentado. Nosotros, no obstante, queremos darle las gracias a todos esos utreranos y utreranas que se han preocupado de leerlo y de intentar mejorarlo con sus aportaciones. Después, como propuesta nuestra, también ha salido aprobada en este pleno una moción contra la pobreza infantil. Nos parece un tema especialmente sensible, puesto que quienes más están pagando la crisis económica, como ocurre con todas las crisis económicas, son los más débiles, en este caso los niños y las niñas. La propuesta ha podido salir para adelante y algún voto que no la ha apoyado, que nos cuesta mucho trabajo comprender, cuando simplemente se trataba de pedir que se trabaje más por los niños y por protegerlos en esta situación de crisis económica. Por otra parte, otra de las medidas que llevamos a este pleno y que, desgraciadamente, para nuestro disgusto, no ha salido para adelante, era la puesta en marcha de un plan de empleo de emergencia. Creemos que la situación de precariedad de muchas familias de utreranos ha llegado ya a unos límites insostenibles. Llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo que desde los ayuntamientos se pueden hacer cosas para generar empleo. A nuestro grupo y a la sede de nuestro partido político vienen a diario utreranos y utreranas que tienen problemas, que tienen caras, que tienen nombre y apellido. Y nosotros no podemos darle una explicación y no podemos explicarles que desde el ayuntamiento no se está haciendo nada. Hay situaciones como gente a la que le faltan muy pocos días para poder tener derecho al paro, a una ayuda, al desempleo. Pero antes, cuando había más bolsas y se trabajaba, desde el ayuntamiento se daba cobertura, se le facilitaban diez días de trabajo a muchas personas, siete días, en fin, lo que hacía falta. Ahora hemos asistido a una privatización encubierta de muchos servicios públicos, como el tema de la limpieza, como el tema de control, de acceso a los espacios deportivos, que ha quitado toda esa oportunidad que existía para mucho personal de encontrar unos días de trabajo que venían muy bien. Nosotros, como decía, hemos reivindicado muchísimo que se reúna la mesa por el empleo durante este año y no hemos dejado de hacerlo. Hemos presentado un plan para el empleo desde el Partido Socialista, porque creemos que es factible hacer cosas que pueden solucionar, no solucionar, pero sí, por lo menos facilitar o calmar un poco la tragedia que viven muchas familias utreranas. Y nos hemos llevado la sorpresa, una vez más, de que este plan lo han rechazado y nos lo han vuelto atrás. ¿Qué? ¿Por qué? Para nosotros no tiene explicación. Yo creo que es una cuestión de convencimiento. Para nosotros siempre la explicación que se nos ha dado es que las políticas de empleo no eran una competencia municipal. Claro que no, pero es que desde los ayuntamientos se genera empleo. Y es que tenemos que sentarnos todos, no solo los partidos políticos, también los empresarios, también los sindicatos, y ver qué hace falta en Utrera y qué podemos hacer todos para calmar la situación de muchas familias. Nosotros hemos hecho propuestas algunas veces muy concretas. Sin ir más lejos, por ejemplo, en este pleno hemos propuesto que las comisiones, las juntas de gobierno local, que como ya la mayoría de los utreranos saben, los concejales del gobierno que asisten cobran por asistencia, se están celebrando una cada semana y se están cobrando una cada semana. Esto está generando unos sobresueldos y unas cantidades económicas muy importantes, ¿no? Hablamos mínimo de 200 euros por asistencia. Nosotros hemos concretado, por ejemplo, que entenderíamos que esa junta de gobierno local, si entienden que tienen que hacerla toda la semana, la sigan haciendo toda la semana, pero no hay por qué indemnizar la asistencia de todas las semanas, sino que se haga una vez al mes, por ejemplo, con un máximo de 12 meses. Esto supondría un ahorro importante que, en el día de hoy, nuestro portavoz José María Villalobos ha propuesto al pleno que fuera un ahorro que se dedicara a este plan de empleo de emergencia. Tampoco se ha debatido y también se ha rechazado, ¿no? Para nosotros un poco escurrir el bulto. Creemos y entendemos que ha llegado la hora de ser valientes de la Administración local y de tener iniciativa, porque es la única manera de que todos juntos podamos salir de esta. Nos hemos ofrecido al Gobierno, al alcalde y a todo el Gobierno, para que en medidas de ese tipo cuente con nosotros para todo, pero siempre con un criterio y con una prioridad real. El rechazo nuestro, ojalá, en el nuestro, ¿no?, del plan económico y financiero. Bueno, nosotros creo que esto es más de lo mismo, ¿no? Hemos, venimos votando en contra porque no entendemos, primero, el espíritu, no entendemos cuáles son las prioridades a la hora de recortar. Creemos que se ha generado una situación de déficit importante por no haber hecho las cosas todo lo bien que se deberían haber hecho, como pasa, por ejemplo, en el caso de las inversiones. Se ha recibido dinero de Plan E o de Proteja para obras que han tardado en ejecutarse, que no se han ejecutado los plazos y que se han ejecutado al año siguiente o incluso al posterior, y todo eso ha generado un déficit. Creemos, además, que el propio informe que desde el Gobierno local nos presentaban reconocía que había muchas cosas que ellos no habían sido capaces de hacer, como, por ejemplo, el control de los impuestos que se pagaban por parte de determinadas industrias o naves industriales, ¿no? Esto nos parece muy preocupante, pero sobre todo porque volvemos a lo mismo. No nos sirve que volvamos a recortar siempre de las mismas cosas y siempre de las cosas que nos afectan a todos, que son ni más ni menos que los servicios a todos los ciudadanos. Y que, sin embargo, no hagamos recortes en cuestiones que creemos no deben ser prioritarias y que ahora mismo deberían de resultar un ejemplo para la población dutrera. Y empezar mirándonos el ombligo y recortando, como en el ejemplo que os ponía anteriormente, estos sobresueldos que algunos concejales que están en el Gobierno y tienen su trabajo y cobran su sueldo y que utilizan a su Seguridad Social, pues luego perciben indemnizaciones de bastantes miles de euros en el Ayuntamiento dutrera, ¿no? Creemos que sería una de las cosas en las que se podría tajar. Sí, uno de los temas, sin ninguna duda, que tenemos la obligación de sacar a colación es el tema de la asistencia sanitaria a los funcionarios de este ayuntamiento, a los funcionarios anteriores al año 1993. Nosotros hemos votado en contra de este punto, ha votado también en contra UPD y el portavoz de Izquierda Unida y es una aprobación que ha salido para adelante con el apoyo del PP y del Partido Andalucista. Nos ha sorprendido mucho porque, si bien es verdad que no lo habíamos debatido hasta ahora en el Pleno, también es cierto que no menos veces lo habían intentado traer al Pleno. Y a todos nos consta, porque aquí nos conocemos todos y a los propios funcionarios le consta y a los otros partidos políticos, que el PP hasta ahora, la postura que había mantenido era de alguna manera el rechazo hasta el punto de que lo frenaba. No sabemos qué ha ocurrido, no sabemos qué ha cambiado, pero de repente el asunto viene a Pleno, viene además sin pasar por una comisión informativa, sin que nosotros podamos resolver con los técnicos muchas dudas que tenemos con esta medida y sale para adelante. Para nosotros no es una cuestión de defender la sanidad pública ni la privada, porque yo creo que en mi grupo hay muy poca gente que pueda tener dudas, nadie sobre nosotros a nivel personal hasta qué punto defendemos la sanidad pública, sino que es una cuestión de derechos adquiridos de los trabajadores, de derechos que se le han reconocido, de cosas que además no se están ampliando, sino que es algo que se va a extinguir. Coincide además con los trabajadores de más edad de este ayuntamiento, muchos de los cuales tienen enfermedades crónicas, llevan muchísimos años yendo a su mismo especialista y todo esto entendemos que les supone un trastorno. Y más cuando nadie, hasta el día de hoy, ha sido capaz de explicarnos realmente y objetivamente con un informe técnico riguroso cuál es el ahorro, ese ahorro supuesto que se le va a hacer al ayuntamiento anualmente. A nosotros esos papeles no nos los han enseñado. A nosotros nadie nos ha demostrado que el ahorro vaya a ser mayor que con cualquiera de las medidas que nosotros hemos enumerado aquí hoy. Luego, nosotros lógicamente hemos entendido que teníamos que estar al lado de los trabajadores de este ayuntamiento y por eso hemos rechazado la iniciativa. ¡Gracias!